Como candidata número dos, les puedo indicar que esta campaña ha sido, para mí, que no tenía demasiada experiencia, pues una aventura muy apasionante, porque con un pequeño equipo muy modesto, muy austero, con un pequeño cochecito, un equipo de tres personas fundamentalmente, hemos recorrido España de cabo a rabo y hemos podido hablar con muchos, muchos ciudadanos. Y fundamentalmente lo que nos hemos encontrado es gente que está muy descontenta de algo que se podría calificar casi como una burbuja política, una manera de gobernar este país en los últimos años que ha ido degradándose, de tal manera que los grandes partidos políticos que se turnan en el poder, por una parte han sido muy débiles con respecto a los problemas jurídico-políticos que generan las patologías de los nacionalismos y por otra parte no han sido lo suficientemente prudentes, así lo estiman muchos ciudadanos y nos lo contaban, no han sido prudentes en la gobernanza, en el gobierno de las regiones o del país. Y eso se ha visto de una forma abrupta con la llegada de la crisis económica, con todos los casos de despilfarro y de corrupción que se han ido conociendo, que no eran solo en muchos casos casos de corrupción personal, sino que tenían que ver con una cierta degradación en las formas de actuar de ciertas élites en los grandes partidos políticos. De esto nos ha hablado mucho la gente y la gente estaba muy enfadada. Ante esto, por una parte, algunos consideran la posibilidad de cambiar las cosas y de asumir su papel como jefe, su papel como jefe de la política, que no son vasallos de los grandes partidos políticos. También hemos detectado duelo, duelo de gente que está tan dañada, tan herida, porque confiaba en quienes gobernaban y confiaba en que no iban a gobernar de forma ineficiente, pues que están heridos y que son lo que en las encuestas aparece en ese gran campo de la abstención. Lo que hemos intentado con tantas personas con las que hemos hablado en los distintos puntos de España, les hemos indicado que precisamente la abstención es lo que hace que las cosas puedan seguir como siempre y que si no les gustan, pues que asuman su responsabilidad, porque pueden ser ellos los que dirijan quién tiene que realizar los cambios en este país y en la construcción europea. Porque los problemas, desde el punto de vista del despilfarro, de la corrupción, de los problemas añadidos por no tener un buen liderazgo, están ligados tanto en el caso español como en el caso europeo. Porque a los dos grandes partidos españoles corresponden dos grandes partidos europeos, el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo. Y los problemas de resistencias a aplicar el Tratado de Lisboa realmente, a que las grandes figuras del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, representen de verdad las políticas exteriores o las políticas más importantes desde el punto de vista europeo, están lastradas por el mismo problema. Partidos muy grandes, partidos muy burocratizados, muy escleratizados, que se reparten, sí, la gobernabilidad de los órganos en las instancias europeas, pero que no se atreven ni a reaccionar pronto ante problemas como era el de la desregulación financiera, el de la Unión Monetaria, muchos problemas laborales que se podían haber abordado con mucha más cohesión y con mucha más solidaridad, pero funcionaban esas querencias de los grandes partidos por un lado y de los intereses nacionales por otro. Y en esto realmente el problema es bastante mimético en España y en el resto de la Unión Europea. Y por eso les animábamos. Les animábamos a que rompieran con esa inercia, puesto que las cosas pueden hacerse de otra manera y puesto que la gran mayoría de la gente nos indicaba, la gente que hablaba con nosotros nos indicaba que no estaba contenta de cómo habían pasado las cosas, ni desde el punto de vista español, ni desde el punto de vista de la Unión Europea, de la gobernación europea. Y lo que hemos hecho es animarles, indicarles que en todo caso, si consideran que una opción joven, sin lastres de pasado, con una forma distinta de gobernar, con un encaste que intenta asimilar lo mejor de los grandes encastes del siglo XX, lo que viene desde la tradición del liberalismo político y lo que viene de la tradición de la socialdemocracia europea, que si consideran que se puede gobernar de otra manera, que se puede espolear a los grandes partidos de otra manera, si consideran que hay que ser transparente, como es UPyD y ustedes conocen por los informes de transparencia internacional y otros informes que ha habido, si la transparencia es tan importante en la gestión del siglo XXI, pues hay una opción federalista, una opción europeísta, una opción que desea hacer frente a los grandes problemas de desigualdad que están creciendo en la Unión Europea y por tanto nos afecta tanto a nosotros especialmente, que somos más vulnerables que otros países, si creen que es posible otro liderazgo, bueno, pues nosotros les indicamos que lo evalúen y que si les parece correcto, pues aquí estamos para hacerlo lo mejor que podemos. Este es un poco el resumen de la parte de campaña que a mí me ha tocado, con un equipo, como les digo, muy modesto, pero en una experiencia, les puedo asegurar que inolvidable. Gracias. 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 Gracias.